¿Qué pasa con los mexicanos, bajacalifornianos, todos? El país está yendo hacia la incertidumbre. Ocupamos de responsabilizarnos del rumbo público. Tijuana tiene una oportunidad para el orden, la disciplina y la transparencia con el Teniente Coronel Julián Leizaola. Acompañémoslo, vamos a organizarnos como ciudadanos libres y vamos a buscar cómo desde Baja California volver a iniciar el rumbo democrático nacional. Les habla Ernesto Rufo.